y no le dejaron pasar ni la puerta al metro, niño eso es un invento de tu padre si de mi padre vas a tener valor mi padre como ni lo ve ni te esa foto no la has hecho yo y además las tuyas las vemos las veces que quieras, cuando quieras, como quieras ¿eh? como que yo me ha estado vistiéndome que a cuatro días y subiendo y bajando tu estudio hasta que tú den el clavo a apagar, amo ese kit y cuidado que te lo previne Julián que lloviendo no sale bien ninguna foto pero nada hijo, tú como siempre como siempre, te empeñaste y en el momento de quitarle el taponcito a la máquina ¿qué? ¿eh? en el momento que estaba diluviando es que me pone a atacar no hay caña, no hay caña ¿qué serve esto? ¿qué calor, por favor? ¿qué tiene calor? es que no lo hace porque yo estoy ya que... yo no tengo ninguno pues yo sí tú es que eres muy fogoso mira Martirio, si yo fuera muy fogoso si tú fueras muy fogoso, ¿qué? ¿eh? acaba que amagar y no dar es de... ¿de qué? de qué, acaba tú pues acaba tú primero sí, 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 sí sí, sí, sí voy a acabar pero morirme voy a acabar pero morirme porque no está deseando otra cosa desde que ha llegado bueno, cuando lo despiden a uno hombre, cuando una vez que se está en la de una nada más que por compromiso no, perdona cuando uno se da cuenta que esta noche hay que discutir así sin más, más, sin razón ay, 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 ay que yo no tengo oh, que yo no tengo razón para pelear contigo esta noche ¿qué razón tienes tú? no tengo razón dime una siquiera no te tiras los dientes golosos dime una, una eso es lo que tú quisieras, ¿eh? pero a mí me gusta que me den las cosas de la frente pues si nada vas a llegar te lo he visto como en un cárcel ganas de reñir que tengo hoy ni más ni menos ganas de reñir ganas de reñir tú como un constipado que el gocoge que hasta que no lo sudo yo no se te pone buena no sé ea, Tony o Joel, cóbrame a ver, no le vaya a cobrar nada te va a dar por sacos pero tú qué haces, que te va claro, claro que me voy sin reír mira, mi vida ¿pa' qué quedan los tiempos ya? no querías discutir no hemos discutido ya pues santas papas y buena noche mira, Julián a mí no me sigue que esto está llena gente sal a la calle voy a la calle, qué bonita contestación soy yo, soy yo la que tiene ganas de reñir yo, ¿eh? no, 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 soy yo digo si eres tú hombre, no, que he venido yo esta noche para discutir contigo eso es eso es si soy, no me has escuchado un rintintín no, no, sin rintintín, eso es pues eso es pues ya está, ole hemos llegado a un acuerdo gracias a Dios y como hemos llegado a un acuerdo gracias a Dios hasta mañana si Dios quiere o hasta el día del juicio eso o hasta el Valle de Hozapá que pase el hombre que pase el hombre con la buena postia que tiene no importa pase el hombre pase pase pero rapidito señor porque aquí hay una conversación de por medio y como ahí se lo ve voy a jugar a participar voy a jugar a participar eso voy a jugarlo no, no, no no, no no, no no, no me voy a que de aquí llorando te equivocas ¡Adiós! y animadme lo que quiera, ¿eh? Ay, que lo pesaba, Gloria Bendita. Que a gusto estoy. Niño, la cañita bien tira.